Amigos, hemos regresado otra vez aquí a su programa Nueva Mujer Planeta 2013. Estamos con nuestras invitadas Grace Terry y Azul Naitekam. Bienvenidas nuevamente. Cuéntenos ahora cómo podemos conjugar las dos cosas que ustedes hacen para nuestros televidentes. Ya estamos conjugadas. Pues mira, por ejemplo, usar la ropa maravillosa de Anaité en el escenario para cantar. Claro, eso sería maravilloso. Claro, eso sería muy fuerte. Poder unir esas dos cosas y también dar esa expresión a toda la gente. Así es. Sí, eso sería lindo. Y bueno, pues también les contaba como mi experiencia de trabajar. Yo gracias a Grace estoy tomando la formación de Soundtouch y ha sido toda una experiencia, pues aprender a confiar en mi voz, pero en mi voz para expresarse, ¿sabes? La primera vez que yo tuve una experiencia con Karina, que es nuestra maestra, y pude sentir como el sonido entró en mí. De pronto ella estaba haciéndome una sesión de Soundtouch y de pronto mi voz se abrió, mi boca se abrió y empezó a sonar. Yo no estaba haciendo nada. Ok. Y yo dije, Grace, ¿qué es Soundtouch? Ese es en inglés Soundtouch, pues el toque sonoro. Es una técnica que conjuga el toque, un toque no como masaje ni como Reiki, pero es un toque donde voy sintiendo, voy escuchando tu cuerpo. Es muy importante en esta técnica que escuchar, ¿sabes? Ese es como el 80% de esta técnica es aprender a escuchar al otro. Entonces yo me pongo como en un instrumento para ti, para sentirte, para tocarte, y a través de mi voz orgánica, no de voz cantada como en un concierto, pero de mi voz orgánica voy a empezar a ver dónde necesitas apapacho, dónde hubo un evento fuerte y se quedó anidado en alguna parte del cuerpo, ¿no? Hay un protocolo que se hace en todo el cuerpo para ir sintiendo y para ir liberando y ir sanando. Es una experiencia fuerte, es una experiencia muy liberadora y te deja en un estado de contactarte contigo y decir, me necesito, ¿sabes? Me necesito a mí. Oye, y está también esta técnica para todas las personas, independientemente del malestar que pudieran tener, no sé, si me ocurrió un cáncer, un SIDA. Por supuesto. Una depresión. Para todo, para todos, hasta para niños, para todo tipo de personas es esta técnica. Y además algo que a mí me gusta mucho es sobre la presencia irradiante, ¿no? Algo que nos enseña mucho Cari es como tu misma presencia es un foco, es un, pues sí, es como inspiración música. Como si tú puedes estar en tu centro escuchándote, sonándote, porque todo el tiempo somos música. Ok. Todo el tiempo nuestro cuerpo está emitiendo una frecuencia, todo el tiempo estamos sonando. Empaneando. Entonces, ¿cómo me puedo escuchar? ¿Cómo puedo darme unos segundos? Generalmente no tenemos ni siquiera la intención, ¿sabes? No, andamos corriendo, todo es rápido, todo es estrés, ¿no? O sea, y en esos momentos en los que podemos, no estamos con nosotros mismos. Y las relaciones es eso, si yo no escucho mi ritmo, que es mi corazón, ¿cómo te voy a escuchar a ti? ¿Sabes? Así es. Y entonces es muy chistoso ver que de pronto dicen, es que las relaciones son un problema. Pues claro, si yo estoy con otro y realmente estoy escuchando solo mis miedos, mis patrones, el otro está escuchando sus miedos, sus patrones, no podemos estar juntos, no, pues claro. Ni siquiera se han comunicado. No, entonces es como, para mí el sound touch ha sido un camino hacia poder escucharme a mí, a poder escuchar mis emociones. Ok. ¿Y cómo podemos llegar a esta técnica, a esta herramienta de sanación? Pues mira, yo tuve la fortuna de conocer a Karina Quiroga en Estados Unidos en un taller de sanación con sonido y decidí traerla porque decidí que lo que ella estaba enseñando allá en Argentina es algo muy innovador, algo muy enriquecedor. Y pues me fui a Argentina a conocer su centro y pues me la traje. Y dije, esto tiene que ser compartido en México. Y la idea es que de nosotras, por ejemplo, que estamos haciendo el entrenamiento, es poderlo luego nosotros dar aquí en México, ¿no? La idea es que Karina deja la semilla acá, prepara a varias personas que puedan dar el entrenamiento de sound touch y poderlo replicar, ¿no? También lo está haciendo ahora en Colombia, va a ir a Uruguay y el año que entra yo la voy a acompañar a Uruguay y Argentina. Entonces, la cuestión es poder hacer todo esto. Nos apuntamos a ti. Yo quiero ir a Argentina. Ok. Es replicando esto por todo el planeta, para que todo el planeta viva el canto sonoro. Muy bien. Vamos a unas preguntas y comentarios que tenemos. María nos dice qué maravillosa y humildad la conductora. Muchísimas gracias por estar haciendo el ejercicio. Muchas felicidades. Eso es un ejemplo de grandeza. Muchísimas gracias, María. Te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, desde Nueva Mujer. Bueno, continuemos con esto. Díganos en algún lugar en donde ustedes están, en donde ustedes se presentan. Grace, nos comentabas al respecto de que tenías por ahí algunos conciertos. Cuéntanos. El 7 de diciembre voy a dar un concierto en Control Pilates, allá en Satélite. Y si entran a mi página, Facebook, Grace Terry, pues ahí vienen todos los conciertos, los talleres que yo doy y mi próximo disco también. Y voy a tener otro concierto el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, que se va a hacer en Casa Om Shanti. Ya luego también les daremos todos los detalles por internet. Ok. Contacten, amigos, a Grace Terry. Sus conciertos son una maravilla. También tiene discos, canaliza. Bueno, pues ahí estamos. Nos esperamos. Azul, tú dime, ¿qué proyectos tienes nuevamente? Hay tantas cosas. Uno es, o estamos planeando un viaje a Guatemala para mujeres, un viaje para conectar justamente con las tradiciones ancestrales y con el fluir. Va a venir, el viernes pasado tuvimos el Círculo de Mujer Luna México, que son círculos periódicos que se hacen en el Parque México. Son eventos gratuitos, son eventos justamente para permitir que surja lo que tiene que surgir, que una estación de todas las mujeres pueden recuperar su poder y su fuerza. ¿Cuándo es este evento? Mira, el pasado fue el viernes, entonces yo creo que el siguiente va a ser en unas tres semanas o cuatro. Yo les estaré avisando. Pueden entrar en mi página, en Azul, en Haité. Ahí casi siempre pongo todo y si no, en Activación de la Divina Naturaleza. Ahí en Facebook estamos siempre, con mucho gusto. Y bueno, pues los talleres de Tres Alunas que están comenzando estas semanas. Y pues seguramente van a haber nuevas cosas esta semana, por lo que siento, ya les estaré contando. Muy bien. El tiempo se nos acaba, nos quedan muy pocos minutos. Cuéntanos, Grace, algo sobre esta nueva parte de Tu Nueva Mujer, esta parte, cómo concluimos este programa. Pues que se atrevan, que se atrevan a ser. Pienso que las mujeres estamos recuperando nuestro poder. De hecho, estamos como reconociéndolo y como conociéndolo por primera vez en esta sociedad. Y atrevernos a vivir, a ser quienes somos, únicas y completas y sin ninguna limitación de ninguna índole. Muy bien. Azul, ¿cómo concluyes? Pues que nos atrevamos a estar presentes, presentes con lo que sentimos y validando lo que sentimos. Porque es una llave mágica, cuando le decimos sí a lo que sentimos, se abre una puerta mágica. Entonces creo que ese sería mi consejo, que todas las mujeres puedan estar presentes a lo que sientan, miedo, angustia, dolor, corazón. Lo que sea, hay que decirle sí y abrir la puerta. Claro, porque eso nos va a llevar a un camino diferente, a renovarnos como mujeres. A sentir. A sentir. Cosas que jamás hubiéramos sentido. Sí. Bueno, y además darse la oportunidad de sentir, porque luego lo vamos negando, lo vamos negando y no decimos realmente lo que vamos sintiendo. Y que además se atrevan a hacer lo que más quieren hacer. O sea, creo que venimos a crear la vida de nuestros sueños y a sentir cosas maravillosas. Entonces, pues un ejercicio como lo que hicimos contigo, recuerden lo que más gozan y por favor háganlo aunque sea una vez a la semana. Porque solo gozando es como abrimos la puerta, en el descontrol, en el éxtasis. No planeado, sino vivo. Claro. Excelente. Y que canten mucho. Que canten y bailen. Que canten y bailen. Y bailen. Para que empecemos a vibrar en una resonancia diferente. Y que se enamoren de sí mismas, ¿sabes? Creo que enamorarse de una es la bendición más grande, el reto también. Pero si tú te amas, pues puedes amar a los otros. Hemos hablado de las mujeres. ¿Algo para los hombres de este nuevo ser humano llamado hombre? Que los estamos esperando. Ajá. Que queremos una nueva forma de relacionarnos. Yo diría como mujeres, y yo hablo por mí, una nueva forma de relacionarnos desde la comunicación, desde el estar para el otro, y también poder ser vulnerables al ser quienes somos, frente a una pareja, que son fantásticos. Muy bien. Azui. Pues igual que estamos listas para compartir, para compartirnos, y para honrar también a los hombres que están en nuestra vida. Para mí, la verdad es que la presencia masculina es una bendición, y es una gran inspiración, para decirles que pues yo admiro mucho a todos los hombres, a los hombres de mi vida, les agradezco por cada segundo que he compartido, y pues que se encuentren las parejas sagradas, ¿no? Que creo que es un momento en que las relaciones pueden ser no solo lo que para ti y para mí, sino para juntos caminar un camino y abrir un camino que sea una bendición para muchos más. Muy bien. Bueno, amigos, casi estamos por concluir el programa, queremos también, ¿cómo pueden, estas terapias también son hombres, mujeres, nada más mujeres? Hombres, mujeres. Sí. ¿Y qué les llegan más, más hombres, más mujeres? Mujeres, a mí me llegan mucho más mujeres. En talleres, cuando doy talleres también hay algunos hombres, pero la mujer es la que está teniendo ahorita un despertar impresionante. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer para que estos hombres también lleguen a estos talleres, a estos despertares? Fíjate que están llegando, ¿no? Sí, están llegando. Porque en mi caso estaba viendo mucho más claro. Pero hay que respetar mucho el proceso, ¿no? De dónde están. Yo creo que por misma resonancia les va a llegar, ¿no? Porque si están en contacto con mujeres que están haciendo trabajo interior, ellos lo sienten y eso los abre a una nueva posibilidad, y es muy probable que, digo, quiero eso, que estoy viendo en ti, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Muy bien. Y se está replanteando, yo creo, la cuestión de lo masculino. O sea, también creo que es un momento en que los hombres están tomando su poder ellos. Y que como mujeres, claro, y como mujeres nos toca honrarnos también. No siempre estar en este papel de nosotras las mujeres, sino nosotras queremos a alguien que está a nuestro lado realmente, que caminemos juntos de la mano. No somos más ni somos menos, somos una unidad. Entonces, creo que un punto bien importante es aprender a estar vulnerables y receptivas. Las mujeres recibimos, los hombres dan, dan. Si las mujeres queremos estar dando y dando y dando, pues ¿a qué hora vamos a encontrar un hombre? Hay un desequilibrio ahí, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Nueva Mujer, aquí en Planeta 2013. Un saludo a Cris. Sí, un besote a Cris. Y les mandamos muchísimas bendiciones para todos. Gracias.